Su destino La trena La trena Y también su felicitación por el descubrimiento de ustedes Que puede figurar entre los más significativos de la historia de la ciencia Y debemos simbolizar, ya sea auditiva o visualmente Y extraordinaria novedad de este producto Como complemento ilustrativo Estoy seguro de que se dan cuenta de enorme potencial de permeabilización cultural Y de desorientación social que contiene la presente situación Si los hechos se hicieran públicos prematuras y repentinamente sin la preparación adecuada ¿Sabe cuánto tiempo tendrá que mantenerse aún esa falsa historia? Esa cortina Es un error habitual el creer que los términos rap y hip hop son sinónimos La realidad es que no se debe usar el término hip hop para referirse a la música Puesto que hip hop como tal es una cultura y un movimiento urbano Si podremos referirnos al rap como la música de la cultura hip hop Pero lo cierto es que para evitar complicaciones y sobre todo confusiones Lo mejor es referirnos al movimiento como hip hop y a la música como rap ¿Alguna pregunta más antes de acabar? Bien, creo que eso es todo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias